Ahora, importantísimo Yo estoy jugando en PC y como que me va fatal en PC No os lo puedo grabar, ¿vale? Pero básicamente ya se puede empezar la aventura exótica Si la obtienes directamente del cuervo No está notificado, ¿vale? De hecho ahora veréis el reset que había grabado ¿Vale? Pero supongo que esto es lo que más os interesa salir antes En el que no me enteraba, ¿vale? Porque no hay notificación Pero si os vais al cuervo Podéis obtener la nueva aventura exótica También he escuchado Que si os vais a la chimenea Que hay en la zona muerta europea La que os enseñé el otro día Donde se entraba la zona secreta Donde el portátil y tal También hay una misión secreta No sé si se trata de la misma Si tienes que ir al cuervo y luego te envíe ahí Pero que sepáis ese par de cosas importantes Os actualizaré más tarde En cuanto se pueda completar ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico? Pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello Con una puntuación de más de 9.500 reviews positivas Más de 5 de 5 Y hazme caso las he leído La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Abajo en la descripción tendréis un link Con además un descuento de 2€ En la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades No hacen trucos No hacen cheats Y como os digo Son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa Tenéis un link abajo en la descripción Ahora Vamos a comenzar el vídeo Pasando por todas las noticias Que han llegado con la actualización 3.0.2 De hoy Todos estos son los cambios de hoy Entonces para empezar han reducido la potencia De la fragmentación sumergida Y susurro de las fisuras Contra guardianes En particular ¿Vale? Ahora tiene el daño reducido Contra objetivos que no estén congelados Se ha reducido el daño en distancia máxima De 50 a 5 La reducción de daño durante la habilidad Se ha rebajado de 50 a 25% Eso afecta mucho a los cazadores En cuanto al susurro de las fisuras Se ha reducido el daño máximo mínimo Contra jugadores sin super De 42-22 a 34 Y se ha reducido el daño máximo mínimo Contra jugadores con super de 42-22 a 16-2 Joder Vaya cambio ahí También han reducido el radio de detonación Contra jugadores de 10 a 9 metros A investigar la eficacia de la super del titán Por cierto el susurro era el fragmento ¿Vale? Nos afecta a todas las clases Es decir Investigar la eficacia de la super del titán Gigante de Stasis Queremos que el cambio antes mencionado Cuaje Para ver donde queda el gigante En la jerarquía PvP Pero eso Será lo siguiente que pongamos en el radar ¿Vale? Así que no se lo harán más adelante del titán Pero por ahora Esos son los cambios que han habido hoy ¿Vale? Cuanto cazador Y también han resuelto otra serie de problemas Espero pronto tener una lista completa De las notas del parche Aunque igual estos son todos los cambios Porque no dijeron que había muchos más La verdad Fin para empezar Los jefes de la colmena y Nanan Reina de la camada Y Chiloch Ya no contaban como jefes de la colmena Muertos en los contratos Ahora sí Luego algunos jugadores No podían reaparecer si morían Durante el combate Contra el jefe de asalto Spira Invertida Luego los jugadores Podían salirse del entorno En varios mapas del crisol También resuelto También Algunos objetos De las aventuras No aparecían en la actividad De desplazamiento libre Por la luna Eso evitaba Que se completasen Varias aventuras de esencia Como esencia de la ira Locura Y servidumbre Luego la ventaja impecable No activaba la regeneración De salud El catalizador De la multiherramienta Mida No aparecía Tras ganar en el crisol Competitivo Los iónicos poseídos Se multiplicaban Con demasiada rapidez En algunos encuentros De la mazmorra Profecía Dios hice un run De eso jugando solo Sin morir Y ya os lo subíais En plan Wow Suerte Ahora Si es lo que andabas Buscándola Está mucho más fácil Luego completar De manera impecable Jardín de la salvación No otorgaba El triunfo Perfección inherente Que putada Pero ahora está arreglado Luego el alto celebrante A veces no sufría daño Ni se iba al plano ascendente Solucionado también Luego han corregido Un fallo Gracias al cual Los jugadores Podían tener Protégete En la tormenta Perdón De la tormenta O sea básicamente Ya no podrás hacer El truco de la sparrow En la incursión Hay que hacerlo bien También han corregido Un error Por el que los impactos De golpe de las nubes Contra la jaula De divinidad Contaban como Dos impactos De precisión Luego han corregido Un error Por el que los tiempos De ocaso gran maestro Estaban limitados A 30 minutos Y finalmente Han corregido Un error Que impedía Que las listas De los clanes Se cargasen mal En PS5 Todo eso está bien Aquí podéis pausar Un segundo Si queréis ver Los detectados Vale Esos aún Los están investigando Ya hay aún más Problemas que están investigando Pero bueno Eso es lo que han resuelto hoy Y si hay más cambios Como nos los comentaré En adelante Bienvenidos al reinicio Semanal Este martes 19 De enero En el que aparentemente No ha ocurrido nada Si os vais A la carta de estelar Ahora enseguida os lo abro No veréis ninguna misión Por ahora Claro que la semana pasada Descubrimos varias cosas Que se activaron Por secreto Vale Así que bueno En lo que os grabo esto Voy a estar checando Reddit Por si descubren algo rápido Y si no Pues de todos modos Estaré atento Y os mantendré informados En cuanto se descubra Cualquier cosa Si es el caso Pues Como el de la semana pasada Vale Que se descubrieron poco Después del reinicio Así que atentos A esas vainas Pero por ahora Vamos a pasar directamente A las novedades Empezando Con Eververso Aquí podéis ver Por cierto Que no ha aparecido nada No tengo los DLCs En el PC Vale Pero de todos modos No ha ocurrido nada Por lo que estamos viendo aquí Entonces pasando a Eververso Estoy tratando de farmear esto Que es durísimo Tenerlo sin abrirlos Pero Como veis Aquí tenéis Lo que podéis obtener Por plata Está viejas costumbres Si os interesa Y luego aquí tenemos Esta otra serie De ítems Por plata En cuanto a lo que podéis obtener Con polvo Tenemos la carcasa exótica De Atlas Ahí podéis echarle Un rápido vistazo Luego tenemos el gesto Un café Si es que quiere cargar Espérate ¿What? Ah Vale Eso os aparece A todos los que no tenéis El DLC Siempre que tenéis el juego Lo de compra Más allá de la luz Nada más llegar a la torre En fin Continuando con Eververso Quita los engramas Tenemos el gesto Un café Ahí está Luego tenemos el diseño Para colonia Ataque sigiloso Ya no se usa tanto Pero no está mal el arma Y luego Continuando con el resto de ítems Aquí podéis ver los de plata Estos en verdad no varían Hasta que cambie la temporada Tenemos La nave Traspaso de la sombra Del DLC El estratega Tenemos también La carcasa Tiempos mejores Que visteis que la tenía Con el hechicero Hace poco Y ya la podéis comprar Con polvo Y está bastante guapa Ahí la tenéis Luego Tenemos el diseño Para el conde luna Con suerte Voy a esperar A la última semana Que es cuando llega El diseño Oscuro Por si os lo preguntáis La última semana Llegará para poder Comprar con polvo Si os interesa Pero ahí está ese Si os interesa Obtenerlo también Tenemos el momento Meditativo Voy a pillar este Para mantener un poco La calma Durante las incursiones Meditar un poco Las cosas Antes de En fin Luego tenemos el No te preocupes What up Tenemos la Sparrow Grulla agradecida Ahí la tenéis Y también finalmente El diseño Para ¿Cómo era? Quebrantador de reinas? Derrocador de reinas Ahí ya está Si os interesa Está bastante guapo En fin Con esto terminamos Eververso Y en cuanto a novedades Esta semana en particular Pasando directamente A las novedades Tenemos la lista De asaltos de ocaso Si os vais aquí Podéis entrar directamente aquí No puedo yo Porque tengo el O sea no tengo los DLCs En PC Pero básicamente Podéis entrar ya en la lista Y completar cualquiera De los 6 asaltos de ocaso De esta temporada Así que más tarde por cierto O mañana Os subiré las guías De los otros 2 asaltos de ocaso Que quedaban por completar Y en cuanto al de esta semana Tenemos Spira invertida ¿Vale? Con los siguientes modificadores Podéis pausar un segundo Si queréis echarle Un mejor vistazo Que de todos modos Si vais a jugar ocaso Probablemente tengáis tiempo De mirarlo Antes de empezar la actividad Como digo pronto Os subiré guías de esto Pero Continuando con el reinicio Tenemos el equipamiento Poderoso Al completar X asaltos o caso Tenemos el hito Al obtener los 100.000 puntos En un suplicio Al de los asaltos Pide completar 3 de estos Con quemadura de arco En particular esta semana Aprovechar la munición pesada Como veis Había el modificador pesado Pasando al crisol Tenemos caos Muy importante Si queréis sacaros Cualquier desafío Que requiera Supers Bajas con granadas Bajas con pesada Muy importante Que le saquéis partido Como siempre Os pide completar 4 de estas Perdón 3 de estas Para el equipamiento Y ganar 7 de hito Y ganar 7 rondas De competitivo Para el equipamiento Poderoso Pasando al ámbito Como siempre Os pide completar 3 actividades Para el equipamiento Suerte para que sean victorias Luego En cuanto al DLC No se si me va a permitir Mostraroslo ahora Y si no Pues os lo comentaré Oh de hecho Si me permite mostraroslo Tenemos la simulación Supervivencia Como veis Como llamarlo El evento Está en Ruinas 70 Para que vayáis A obtener el modificador Para el aumento Tenemos la cacería imperial De la sacerdotisa Oscura Y no me va a dejar Checar los modificadores Pero bueno Podéis obtener ahí El equipamiento Hito Y poderoso Si habéis desbloqueado Los modificadores De Varix Varix como siempre Os pide obtener Perdón Completar 8 de sus contratos Y la desconocida 100 bajas Con estasis En Europa Me pregunto Si puedo usar Estasis Si la he desbloqueado Pero no tengo el DLC Ahora lo comprobaremos Y bueno Al margen de eso Tenemos el sector Perdido Perdición Que os recompensa Con piernas En particular Esto varía todos los días Recordadlo Y también tenemos El maestro Que os recompensa Con cascos Por si queréis farmearlos También se han reiniciado Las recompensas Hito De la incursión Cripta de la piedra profunda Como no Y pasando la torre Se han reiniciado Las recompensas Hiton De la mazmorra profecía La recompensa Del nómada Que os pide 8 contratos De Gambito Los 5000 puntos Experiencia Que os pide Hawthorne Luego Los 8 contratos Que os pide El armero Los 8 contratos Que os pide Shaxx Y los 8 contratos Que os pide Zabala Para la vanguardia Con eso Con eso Con eso ya parece Que hemos terminado Casi todo Nos vamos a la costa Enredada Y tenemos El desafío Del cuervo Que os pide Derrotar 5 furias Sigue estando ahí El cuervo Es impresionante Que ya tengamos La cinemática aquella En la que la araña Estaba echando al cuervo Y aún sigue ahí Realmente O sea No sé cuándo Vamos a poder farmear Al conde luna Pero como no sé La próxima semana Os lo digo No dará tiempo A conseguir ningún buen rol Como sean dos semanas O una semana Antes de que termine la temporada Es en plan En serio No sé cómo No lo han lanzado todavía Supongo que tendrá más Tendrá que ver más Con el fin de temporada Pero con eso Ya terminamos Todo Lo que vienen a ser Desafíos Recompensas poderosas Y como os digo Lo más novedoso Realmente esta semana Por cierto Lo veis así un poco parado Porque estoy grabando en PC Y tengo varios programas abiertos Tampoco cuidado Pero sí Como os digo Lo más novedoso Es la lista de asaltos de ocaso Y más tarde Os subiré la guía De los dos asaltos de ocaso Que quedaban subir esta semana Vale Así que atentos a ello Dichos guardianes Eso es todo Espero que os haya servido Ayuda Bendiciones Suerte en la semana Y como os digo Si se descubre cualquier cosa Al igual que la semana pasada Es decir Algún otro misterio Que no nos hayan adelantado Os lo compartiré enseguida Así que atentos a ello Chegamos otros vídeos Si no lo habéis hecho Bendiciones De la tu madre Que la quieres Más te vale Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si te lo checas Adiós Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina